Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. No te hagas francés. Vamos, Lero, la pulgas. Venga, va, ¿eh? Primera partida, Rostrid. Ningún problema. ¡Ah! Bueno, quizá haya alguno. ¿Ahora? Bueno. No. ¿Otra? Ahora no hay second chance, eh. Focus desde el principio. ¿Por qué no hay second chance? ¿Por qué? Porque soy un sinvergüenza. Por algún tipo de... Porque soy un sinvergüenza, que sepas. Eh, Paty. Ahí la llevas. Joder, qué juego más humilde, tú. Qué tristeza de gol. Bueno, ahí ajustadita al palo. Está bien. Qué grande ozil, eh. ¿Mesud? Un jugón, un jugón. Qué jodazo. Menudo ojo de huevo tenía, eh. Sí, bueno, tenía unos ojos saltones, podríamos decir. Bueno, tiene, no se ha muerto. Bueno, claro, tiene, tiene. Me recuerda a Alan, la verdad. Sí, tiene también ojillos de huevo, Alan. Sí, un poco, no tanto, no, ozil era muy vasto, Alan es una ligera. Bueno, pero Alan está más fuerte que ozil, eh. Hombre, sí, Alan te mete un puñetazo, vamos, que te hunde el pecho. Que te deja, vaya. Te hace del Barça, eh, de un puñetazo. Y con metro noventa, eh. Madre mía. Bueno, Alan es del Madrid, Alan es del Madrid, eh. Alan es del Madrid, te hace del Madrid, tú. ¿Ah, sí? ¿A ti? No te gusta. Es del bicho pelado. Ah, vale, a ver. Ah, no. Tú estás siguiendo el Mundial, Rostri. Bueno, no mucho, la verdad. Es que, tío, no tengo tiempo. Me veo algún otro partidillo y los de España, pero… Sí, bueno, a ver, yo no me los miro todos. Me habría gustado verme los de Japón. Bueno, mira, España-Japón. No, ese lo voy a ver. Hombre, oye, poco se ha dado el dribbling, eh. A ver, ha sido un poco chufa, eh. Yo te he visto hacer mejores dribbling. No, eso no cabe duda, eso estoy totalmente de acuerdo. Déjame la izquierda, déjame la izquierda, te voy a enseñar a hacer uno el dribbling. Venga, toma. Uy, como fuerte. Te viene un poco fuerte, la verdad. ¿Un sidink? No, se me ha ido a larga. ¿Vas a atrás? Se me ha ido también a mí. ¿Va a pasar Mesut? Yo me voy, hasta luego Mesut. Yo le voy a pedir firmar él también, eh, que es un sidink, chaval. Mira esto. ¡Ay! ¿Un sidink? La última vez que dije, mira, esto me hizo un triple reset, eh. Es verdad, eh. Lo que pasa es que ya lo dices todo, a cada partido dices, mira esto. Sí, pero normalmente pensaba en buenos jueves, eh. Eres esclavo de tus éxitos, destaque. ¿Eh? ¿Eh? ¿No vas a robarlo? A ver, he ido a robarlo, pero sin mucha intención, porque quería asegurar que fuese dentro, eh. Iba a robarlo, pero un poquito, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Pero ese fue legendario, hombre. Es el mejor gol que me metió en... O sea, no era competitivo, pero no era competitivo de esos que dice el ranketect 2, ese, ¿no? A ver, tú dices que jugar en SSL no es competitivo y demás y tal, vale, Ok. Pero piensa que estás jugando con un completo disminuido, ¿sabes? Bueno, a ver, tampoco nos pongamos así, disminuido, disminuido no eres, eh. Atrofiado, dejémoslo en atrofiado. Vamos a decir un chico con mucho cerebro y pocas mecánicas, ¿no? Podríamos decir. Bueno. Yo te estaba tirando piropos, eh. Y luego te has hecho eso, eso no me ha gustado, eh. Es que me he quedado sin turbo. No sé, te has quedado como sin ganas. Sí. Flácido y sin vida me he quedado. Esa es tuya, eh. Oye, aquí es la primera ronda, podríamos hacer un poco de freestyle, ¿o no? ¿Qué? Me voy del torneo, eh. Como te pongas a hacer freestyle conmigo... Vale, vale, tranquilo, no me pejes. ¿Hago un freestyle con Rostris? ¿Hago un freestyle con Rostris? ¿Y me la algeja? Aterisco se enfada, eh. Cuidado. Conmigo ni se te ocurra, eh. Oye, tío, quítate, eh. ¿Ojo? ¿Me la llevo con un preflip? Sí. No me he podido matar. Te va. No va a gol. Ahí está bien. ¿La dejo? Tienes tiempo. Hostia, no, no tienes tiempo, era broma. Está fuerte, está fuerte Ocid, eh. Llega, llega, llega. No me está fuerte. Ahí está. Ya está bien. La puedes dejar si quieres, eh. No, me la voy a llevar yo. Venga, me gusta. Ahí con decisión. Hostia, Ocid está ahí. ¿No te puede ganar el del Madrid esta? ¿La paras? ¡No! ¿Qué le ha pasado a mi coche? Le he dado salto para otro lado. Soy bobito, tío. Ah, la ha pegado Rosita. Está bien, está bien. No, no, no. Si me ha apartado del balón directamente. Te sigo, te sigo. La primera ronda no la perdemos. No, no, no. Fíjate. Está bien. Sí, vivo. La he tirado para arriba, pero sin buscar. Vivo y coleando. Vale. Le hago marcaja al hombre, a Oswil. Ahí, ahí. Buena. ¿Yash? Bien. ¿Yash? Esa es... ¡No! Una open fobia directamente. Tengo open fobia, pero severa, además. No, no, sí, muy severa, ¿eh? Mira, ayer fallé una. Bueno, bueno. De campeonato. Bueno, llego, ¿eh? Me voy. Completamente épica. Ya celebro las que fallo. Porque son... Bueno, definitivamente... Cuando estás cerca de marcar, lo celebras. Eso es. Digo, ¿qué tito tan maravilloso me va a salir fallando esto, la verdad? Sí. ¡Jodaso! No tengo bus, ¿eh? No tengo bus. No problem. Tengo 12 atrás tuyo. Me viene a matar. Ahí voy yo. Para ti, le he robado el turbo de medio. Quedan 40 segundos. Yo me voy a por vuestranquibito atrás, a ver si me parece. Yo voy a matar a este señor. ¿Te viene para acá? Sí, te viene, te viene. Sigo ya si quieres. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué pesado! Y yo, Ozil, vete a jugar a la ponferradina un rato, tío. Bueno, la toco humildemente, ¿eh? Tengo turbo, para mí. ¿Vale? ¿Está bien? La dejo, ¿eh? La dejo. Sí, sí, sí. Le digo lo que antes. Pero va a ser bus bien. Sí. ¿Me voy yo? Esa buena. A ver, o sea, el puto típico. ¿Cómo? ¡No! Me ha metido ahí hoy. De repente me ha aparecido un rostri de danada. ¿Qué pasao? Es que quería darle. Quería adelantarte para matarle, tío. Ay, qué pena. Vamos a ganar de uno. Autorpeda, atorpeda. No, no, no. Marcamos, marcamos. Oye, tenemos unos principios. Es verdad. Tenemos principios. Ya se llegará, ya se llegará. Vamos. Ya solo con el saque, ya sé que es pesadito, ¿eh? Y el roco también este, ¿eh? Vale. Turbo abajo. Se lo he quitado. Busco demo. Te lo he nalgueado, ¿eh? Ya no puedo, no puedo. No te gusta. Vale, pues eso yo. Buenísima. Hago fake. Debería morir. Me ha esquivado. Está bien. Ay, que me ha pegado. Ahí está bien. Cuidado. Buena. Bus de medio. Buena, sigue ya. Ahí, ahí. Eh, mal toque. Careful. Me voy a matar. Sí. Me esquivo. Muy bien. Muy bien. No puedo matarle. No tengo nada de bus, ¿eh? Yo tampoco. Vale, me ha dejado el de medio. Vale. Qué bien. Quizás open, no estoy seguro. No, no tengo turbo. Qué pena. Vale. Voy a hacer efecto. Vale. Voy a, voy a. Lo molesto. Voy a, voy a. Joder. Pesado, ¿eh? Lo he hecho apuesta, ¿eh? Que el tío está esperando. Sí, sí. Lo sé, sí. Ah, que se ha tirado. Bueno, tienes tiempo. He cogido el de atrás yo. Vale. Voy yo. Ahí. ¿Cómo lo hacemos? Estoy atrás. Poderío, poderío. Vale. No tiene reset. Ahí, buenísimo. ¿La sigues? Qué buena. Buena. Ojo. No tengo reset. ¿Cómo? No me lo ha dado, ¿eh? Ojo. Open. Más o menos. No es open. Deja de decir open. Nunca es open cuando dice que es open. Era casi, casi open. Además, cada vez que dices open, me entra mi open. Sí, te entra. Vale, vale. Voy a decir, tira el libre, ¿vale? Te parece mejor. Di que es muy difícil el disparo. ¿Eh? Te lo he matado. Es open. Yo he dado bonito. Buena. Tú no tienes open, Fabián. Está bien. Bien, bien, bien. El título ese es de... A ver, si fuera de otro color no amarillo, lo usaría. Vale, Nice, lo meto. Vamos. Venga, bolsa quecito. Va a ser muy buena esa. Era hoy el día, chat. Cuidado, ¿eh? Pensé... ¿Cómo puede ser el día? SED he comprado. ¡Hala! Y además españoles. Todos los snipers. A ver, es que yo... Todos los snipers. Todos o casi todos SED. Si me dices el nombre, los voy a conocer. Porque la época de SED fue cuando más jugué. Y me encontraba con todo el mundo. O sea, yo sé que un chaval que se llama Sinai... En Europa no habrá conseguido ese título. Como el monte. Buena. Buena. Es que mira, eso es lo que te pasa por comprar cuentas. Vale. Por comprar cuentas, tú. Te ve fuerte, ¿eh, Staken? Sí, sí. Es que voy dorado con la dedical de CR7 y voy con el poder del bicho. Vamos. El poder del bicho. La biografía de Staken. El poder del bicho. Tirando fakes. Fakes y facts. Me da coda. ¿Puedo? ¿Qué me ha dado? Cuidado. ¿Sabes? Yo estoy aquí. Las tinetas hacen fake, ¿eh? A mí, ¿qué me van a hacer? ¿Hago faque? Vale, voy yo. ¿Vas a darle otra? Me da otra. ¿Sabes? Mira, eso te lo voy a decir. Y lo he dicho alguna vez. Es una anécdota, ¿vale? Cuando veo que me van a petar, tengo un tic que levanto la pierna derecha para esquivarle. Yo creo que era para pegarle tú una patada. No. Cuando salto, también salto como la vida real, ¿sabes? Como un motorista, ¿no? Que está apunto de caerse. Levanto la pierna derecha, te lo prometo. No sé por qué tengo ese top. Y la derecha, ¿eh? Tienes que poner una WK en los pies para ver eso. Ni la izquierda, ni la top. Ni la derecha solo. No sé por qué. Y luego me voy a poner tu streaming para ver cómo haces el gesto. Me va a dar chudad, ¿eh? ¿A lo que? ¿El de Ecuador? Ecuador ha empatado, vamos. No he llegado. Oye, ¿este boost? Mira, no te va a engañar. Está campeando el boost. Terror de novato, pido perdón. Bueno, yo también he hecho un poco la del freestyler. Me he ido volando a pusear. ¡Freestyle! ¡Ya, lo siento, lo siento! Vamos ganando 3-0, ataque. Quita, hombre. Pero bueno. La toco y ya está, me voy. ¿Hago fake? Hasta aquí. He matado al otro. Quita, hombre, quita. No tengo boost. Clígaselo. Vale, ya se lo explico yo. Me voy. Ve tú. Ok. Bueno, ahora voy yo. Pilla esa. ¡Uf! Me ha pillado, ¿eh? La verdad es que no. Lo que ha podido hacer, en todo caso, es pillar un refriado. Pero... La he ajustado, ¿eh? Guau, ¿eh? Es que además, si no iba tan justa, Erick no entraba. Bueno... Bueno... Guau, va a ser espectacular, ¿eh? Thanks. Vota for fate, ¿eh? Se tiltean y se van. ¡Madre! Este equipo está fortísimo. El Rostrillo sube nueve. Espectacular. Pues segunda ronda terminada. Vamos a por la tercera. ¡Uy! Dos cuartos ya, ¿eh?